Para nosotros como Miraflorinos es un orgullo tener un espacio de esta calidad y de esta naturaleza. Sabemos las bondades del Leicol. Leicol se usa mucho para temas de tenis, para este tipo de canchas también, para no malograrse las articulaciones. Es una superficie bastante amigable y eso es algo que nos permite a nosotros hacer que la gente pueda venir y que pueda disfrutar de este espacio. Lo que siempre hemos buscado nosotros como autoridades es que nuestra población, ya sea propiamente de Miraflores o quienes nos visitan, sean personas que se sientan a gusto y que puedan disfrutar de todos los espacios públicos. Miraflores